En esta familia estamos obsesionados con la bichota, con Karol G, entonces hoy vamos a transformar a este señor en la gran bichota. Ya les vamos a mostrar, le va a sacar frija a ese peluco. Le va a peinar eso como si fuera de pelo de verdad. Mira, mira tan bonita que queda. Eso es plástico, eso no es una peluca de la Jesús. No importa, pero al menos que estaba todo lo fea, entonces así queda bueno. Este maquillaje lo compramos hace como 7 años. Hace como 4 años, es muy bueno, es de Jeffree Star. Pero ya le hemos usado, es el único maquillaje que tenemos. Sí, es que nosotros no maquillamos mucho. No tenemos nada, no tenemos presupuesto, veanos. Vamos a empezar la maquillación ahora. Vamos a primero aplicarle base. ¿Tú te echaste un mectante esta mañana? Acá de que no le eches en la frente porque ahí va la peluca. Sí, pero tengo que taparle que quede parejito, mi amor. Aclaremos que nosotros no sabemos maquillar. No sabemos maquillar. Es evidente, pero... Hacen experimentos conmigo todo el día. Sí, pero pues hácelo. Mami, porque por allá no le eches que porque por allá va la peluca. Nicola, mira, nada más no hace caso. No, este no, yo quizás yo hablo para nada. Ya. ¿Cómo le hagas tanto? ¿Para qué lo le dices? ¿Para que pelee conmigo? Así se sienta la verdad, honestamente. Igual es. Madre e hija. Madre e hija, dice el papá. Madre e hija. Bueno, como ustedes ven, nosotros no sabemos maquillar. Sí, porque si no se absorbe el producto. No me arroquen los ojitos. ¿Cierto, Tata? No me arroquen los ojitos. Que las poquitas se tiene que mojar. Por un poquitico. Pues, Antonia mente agregó esto mojadísimo. Sí, o sea, pero no está sacando agua. A pintarle un poquito las cejitas. Se las peinamos. Y este colorcito que es más oscurito. Y empezamos a darle formita. No miren mi estilo porque ya no se maquillan. ¿Este es rosadito? Sí, este es rosadito. Voy a echarle un poquito de este. Aquí. Aquí. Rosado. Perdón por soplarlo, señor. Sí. Soplete. ¿Es un maquillaje suave o por qué Carolina se maquilla muy? Suave. Suave. Suave, es cierto. Yo no veo nada, pero me imagino lo suave la mamá. No, no, es en serio. Carolina se maquilla muy. ¿Qué es lo que está haciendo? Ay, mami, él pasándose por ahí. No sé si es que más gente es operto los días. Ah, bájela junto. Ah, y luego me dicen que yo creo que no me maquillo, que no se quede. No digas eso porque ahí sí tiene la justificación precisa para decir por qué no se arregla. Papi, ¿siento que es horrible? Sí. No, no veo. Ay, qué malo que a mucha gente le gusta. No, pero es horrible el proceso y que incomoda el maquillaje. Sí, sí, siente una de las cosas como pesadas ahí. Es incómodo. Qué pesado va a sentir, mi amor. Hay gente que maquilla muy lindo y le luce y le gusta. A mí no me gusta. ¿Ya no me dejo? No. Quieto, quieto. Epa, mira las pestañas. Me empieza a parpadear. Sí, rosadito. Sí. Abre. Hay que hacerlo con mucho cuidado y mucho respeto porque no se trata de ridiculizar a Karol Gino. Y nosotros la queremos y la admiramos mucho. Pasa así, mi amor. Eso. Me vuelto experto ya. Ya. No, porque suplazo así, echándole toda la saliva. Porque ya lo puedo hacer y no me importa. Listo. Los zapatos. Voy a traer los zapatos. A ver. No puedo hacer la frente. A ver. ¿Puede estar bien? Ahora los zapatos. Bella durmiente. Esos zapatos tallan. Javier le da más pato. No, ¿sí? Y esos son re cómodos. Esos son bajitos y son muy cómodos porque el tacón, mi amor. ¿Quién está llorando así? ¿Juan Carlos? Sí. ¿A dónde está quien? La hija. Ahora. ¿Me distece la verdad? Sí. Hola. Karol Gino. Mucho respeto. Hola, amiga. Está sudando, amiga. Amiga ya. Vamos. Ahora, amiga. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, atrás. ¿Pasar de pasajeros? ¿Pasar de pasajeros? ¿Qué pasa? Antonio, venga. ¿Qué pasa? Hasta los vecinos dicen que esta gente aquí. Estoy grabando un video súper especial. Y. Es en exteriores. Y. Vamos aquí con. Nuestro conductor escolta. Vamos aquí. Uno. Dos. Ya. Otra vez. Devolvete. Diego requiere mucha seguridad. Por eso. Llamamos. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Así. Alguien. ¿Cuánto es un lado para allá? Sí, así. Simplemente que se vea el pelo. Uno. Dos. Ya. Si le vas a abrir la puerta a Karoli. Espérate. ¿Sabes que esos airpots se están pariditando a tu celular? Sí. No, de mi puerta. Ah, bueno. No, de mi puerta no se va a bajar. Solamente abrir la puerta. Uno. Se ventó a esa puerta. Acercate un poquito. Uno. Dos. Ya. Tienes que hacerte en un lugar que tal vez se bloquee. ¿Qué voy a hacer? Uno. Dos. Ya. Otra vez. Vamos a la hora. Apoteósica. Empoderada. ¿Por acá? ¿Altura también? Acá tiene que ir adelante de él. Uno. Ya. Otra vez que ese celular me está enfocando bien. ¿Vale? Ajá. Como que vas caminando y así. Es así. Dos. Ya. Ya. La mamá está allá. Pero sin saludar. Uno. Dos. Ya. Necesito que han traje por ahí. Ya. 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 Lo mismo que hiciste, pero yo tengo que seguir. Ven tú. El papá ya va a mirar sus tacones. Perfecto. Tengo los tacones. Ya no tiene excusa. Ya no tiene excusa, pero feliz. Ya no tiene excusa. Excusa. No, pero es que no puedo pronunciar la palabra. No, es que no es que te estoy viendo. Pronúnciala como tú puedas pronunciarla. Ya no tiene excusa. No, no tiene excusa. Hoy salió con su amiga y es que va a matar la tusa. Pero feliz, así como. Ah, las gafas no las traje. Ah, y las gafas. ¿Cuáles gafas? Las gafas. Cuando te tapas la cara es que no me tiene excusa. Ya no tiene excusa. Pero para qué le van a dejar las orejas. Dos. Ya. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga y es que va a matar la tusa. Vamos. Gracias.